Hola, bienvenidos a mi canal, soy BenisMC y en el vídeo de hoy vamos a reaccionar al capítulo número 48 de Floricienta, creo En esta sección que se llama Reviviendo Floricienta, donde vamos a ver todos los capítulos de la primera temporada Oh yeah, con Mickey y mi botella con agua Y si se están preguntando por qué tu agua está media naranja, es agua, es 80% agua, 90% agua y una gota de Gatorade de naranja Por eso tiene este color, agua Pero es más agua que Gatorade, no sé, no tenía ganas de tomar el Gatorade puro y dije, si le pongo un chorrito al agua, que fue buena idea No sé, en fin, por qué les estoy contando esto, no lo sé Vamos a ver la encuesta de la semana Federico solo puede expresar sus sentimientos cuando está enfermo o borracho Las opciones eran sí, a veces no, hay excepciones Se me antojó un helado, arre, a mí se me antojó un helado Cuando estoy deprimida, tengo ganas de comer helado Así que nada, hace mucho que no como helado, quiero un helado Con un 56% ganó, sí Le sigue con un 22% Se me antojó un helado, arre No son los únicos Después sigue, no, hay excepciones Con un 15% Y a veces con un 7% Si no vieron el capítulo anterior, vayan a verlo El capítulo anterior terminó en que Fede, en su estado de fiebre a la máxima potencia Le dijo a Flor que la amaba Y yo quedé como... Y bueno, nada De ahí surgió la pregunta de la semana Pero bueno, en fin Vamos a ver cómo sigue esto Te amo, Flor, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, Flor Ay, don Freddy, se va a ver, mi amor No me diga, no diga, no diga, no diga eso No me diga eso, mamá Se sube la temperatura a mí también Flor, te amo, te amo, Flor Ay, yo también lo amo Si me estuviera así volando de fiebre, no sabe el beso que le daría Yo soy la mujer de mi vida, Flor Ay, sí Sí Sí, tengo frío Amor, amor, está delirando, está delirando, está delirando Ahí está, ahí está, está delirando, está delirando, está mejor No, Flor, vení Voy a llamar al médico No, 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 acá al lado mío que me muero de fin Voy a llamar al médico No, no, que le voy a decir a Greta que me cuidaste mal Por favor Bueno, bueno Tranquilo, me distinto No puedo creer que mi súper yo me haya hecho perder a Paz ¿Con quién hablas? Con nadie, pero ¿qué haces acá? Fui a comprar unos helados, no tardabas tanto Ah, gracias ¿Qué le pasó a tu remera? Eh, no, nada, es que ¿viste Sofía, la del bar? Sí Es medio torpe, bueno, justo pasó caminando, se chocó conmigo, me tiró todo el agua ¿Te secó? No, 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 dejá, ahora me tengo que ir a mi casa para cambiarme, debo tener una pinta No, no, nada que ver, estás re lindo, sí Vení, vamos a caminar y después de la madre Está muerta conmigo, es obvio, es obvio, cuando termine el helado, la beso Yo soy Martín Le faltó hacer esto Yo quiero que nos veamos un poquito más, que estemos juntos, te necesito Está bien, primero sácame a la vieja de encima y después vas a ver las cosas lindas que vamos a hacer ¡Señora delfina! ¡Rápido! Yo digo, ¿no? O sea, yo no sé si tengo problemas de la vista Seguramente es un problema de la vista Pero ponerle, si yo tengo a alguien muy cerca de mi cara Como que, es como que... O sea, si alguien, no es que si tengo a alguien muy cerca de mi cara Si yo tengo a alguien que está a esta distancia de mi cara y me está mirando así a los ojos A mí, primero que no sé si llego a verle bien la cara Si la veo medio borrosa O si me hace doler la cabeza que se ponga tan cerca y es como Ay, ¿podés alejarte un poquito, mi amor? Ay, no sé Me hace doler la cabeza que esté tan así como... Así que no grites ¡Pero sea el asunto de vida o bueno! ¡Gallate la boca y esperás tu turno! ¿No ves que estoy hablando con otra persona? ¿Y vos qué haces ahí parado? Por favor, andás a lo que te dije Sí, señorita Habría que fletar a más de una vieja en esta casa, te digo ¡Esta, digita! Bueno, a ver, contame ¿Qué pavada me vas a decir? ¡Ningún pavado! ¡Federico está con calentúo! ¡Muy grave! No, no entiendo nada de lo que decís Así que, por favor, habla claro ¡Federica está enferma! ¡Vola de fiebre! ¿Entendés? ¿Y por qué no me lo dijiste antes? ¡Inútil! A ver, yo sé lo que le decís y no me dejás Además, es bruja Soda Sí, por favor, así, por favor Abrázame con tus manos de adicta Y sácame todo lo malo que tengo adentro, por favor No sé si voy a poder sacarle todo lo malo Pero voy a tratar de traer mis amuletos Sí, vas a poder porque vos sos mágica Son mágica y sos miadita personal, ¿sabes? Sí, vas a bajar Diosito, yo sé que la... Dos cosas Primero ¿Cómo puede ser que de fin a tarde tanto De la cocina donde está Federico? No hay casi... No hay mucho trayecto Pero bueno Y lo segundo es que Mínimo espero que se besen antes de que entre Delfina Porque la odiaría demasiado si entraría antes de que se besen Lo cual lo veo bastante posible Pero bueno Fiebre es mala Pero si fuera buena te pediría que lo dejes afiebrado para siempre Besame, por favor Es Don Freezer ¿Es Don Freezer? ¿Es Don Freezer? ¿Puede entrar? No, Freezer, escúchame una cosa No, es que... ¿Qué se cree? Que yo... Ah, sí, usted me besame y yo voy y lo... Besame o te enojo Me enojo Se enoja No me gustaría que se enoje Además yo no soy de cartón Y si le voy a hacer un beso ahora Después lo dejo internado en terapia intensiva Para siempre, para todos Besame o te enojo Bueno, a mí no me gustaría estar jugando con el tema de mi futuro Y el pan de mis hijos Y... Lo voy a besar, pero de bien en eso Y me gustaría... Ay, bueno ¡Ay, soltá los que no saben porquería! ¿Qué pasa? ¿Querías besar a mi novio? Nada que ver, estaba acomodando un avioncito Que lo vi medio chingado ahí en la estantería Lo estaba tratando de cuidar Porque parece que está... ¿Sí? ¿Lo querés cuidar? ¿Lo querés cuidar? ¡Anda allá por el médico si lo querés cuidar! ¡Desaparecí! ¡Desaparecí de mi vista! ¡Desaparecí! Y vos acostate ¡Ay, patata mujer! Oiga, señor ¡Señor! Sordo, sí, bastión Este lugar no puede ser Esta verdura inmunda, no ¿Qué le vendemos, doña? ¿A mí? ¿Alguna ciruelita para compota? ¿Algo rico? No, no, no Muchísimas gracias No, no Mire, ¿sabe lo que quería? Era ver si coincidía la dirección con este teléfono O sea, estaba buscando la dirección de este número Sí, le dijeron bien ¿Es esto? Lo que pasa acá, antes de acá había una oficina ¿Vio? Un ricachón que... Pero después el tipo se las tomó y se quedó con el teléfono ¿Vio? Cosa de los millonarios Los multimillonarios Son capaces de cualquier... Sí, sí Lo que no comprendo realmente Es para qué se quedó con el teléfono El número de teléfono de un lugar inmundo Y se lo llevó a un lugar... ¿Qué le hablo a usted? ¿Qué le hablo a usted? Perdón, ¿eh? No Sé que pierdo el tiempo esta que entusa Hola Hola, mi pulpita de tomate ¿Dónde estás? Sé que Malala es idiota Pero no tanto Como para no darse cuenta Que el chabón está a dos metros de ella Y ella no se da cuenta que la voz viene atrás de ella Debo calmarme ¿Remoloneando un poco, carosito? No, meditando Yo no puedo levantarme sin meditar Para mantener el equilibrio, mi amor Bueno, cuando salgas de la cuerda floja ¿Qué te parece si nos encontramos Para vernos el pasaje de los besos? Ok Y de paso Te mando un beso Ok Besito No puedo creer No puedo creer Hacer un huevo poché entre las dos Huevo con poncho ¡Ay! ¡El médico! Floricienta pugada Ser peor que mil tornados y ciclones juntas Ah, no sos el médico Si necesitas un médico de la vida Sí, acá estoy No, vos no ¿Sabés que te conozco? No sé si que te vengo a la bicicleta Y te mojé Sí, total Que estabas con una nenita Relita ¿Qué hacés? ¿Trabajás acá? Sí, trabajo acá Bueno Por eso, te vine a traer unos calzoncillos Para que me laves ¿Me estás cargando? Sí, claro No me decías que vos lavabas y eso ¿En serio? Ah, bueno ¿Vos te creés todo? Te digo, existen las hadas ¿También me creés? No, es que las hadas existen de verdad ¿De verdad me estás buscando? No, me muero Vido Casca Está re joven Ay, me muero Que era Vido Casca Dios ¿No? Si me te lo puedo creer ¿Cómo me encontraste? No te ilusiones No te ilusiones Estoy vendiendo unas cosas Una mercadería que me queda Y estoy golpeando casa por casa Por eso Pero ¿Acá cómo viene la cosa? No, acá no te van a comprar nada ¿Por qué? Porque ellos compran todo importado de Alemania Porque es la familia Fritz & Walden Fritz & Walden Que No, no te van a comprar nada Disculpame, en serio Yo si pudiera Te ayudaría Pero no Bueno, todo bien Igual acá todas las casas son buenas ¿Viste? Es un barrio buenísimo Es medio carito Voy a seguir vendiendo Bueno, suerte Chao Es lindo verte, ¿eh? Siempre que te veo Es linda Gracias, igualmente Chao Chao Qué divina ¡Volá, volá, volá, volá! Escuchame una cosa Sí Eh, ¿vos sabés cocinar? ¿Por qué? Porque se fue el chef de acá Y yo soy un desastre Necesitaba a alguien para reemplazarlo No sé, sí Ah No, disculpame No, no, no No, esperá ¿Qué? ¿Vos necesitás alguien que cocine algo Para que quede rico con... ¿Hay plata? Sí, hay plata Sí, hay plata Sí, claro Yo estudié con Tomatello ¿Con quién? ¿Una Tartobanilla? No, es un cocinero italiano Uno que vive en Lanús Que hace un malet ¿En serio? Un malet Sí, sí ¿Me estás cargando o de verdad? No, en serio, en serio Hacen unas especialidades Bueno, hermanito Bueno, está bien Te voy a contratar Pero vean... Él... Ok, ok Le vamos a decir a Greta Que sos un sobrino de Antoine Porque si no, no va a quererte mal ¿A Greta? ¿Quién es Greta? ¿A Greta esa? ¿Es la médico? ¿Eh? ¿Hola? ¿Greta? Sí ¿Cómo le va? Mucho gusto Yo soy el sobrino de Burtuán No, el sobrino de Antoine Sí, sí, sí Cocinero Cocinero Yo soy... Yo soy... Chef Chef internacional Le hago... Dice que estudió con un señor Que... Ah, sí Lo manda en reemplazo Sí Ajá ¿De qué tipo de cocina sea? ¿Qué tipo de cocina sea? Ah, no lo... Empanadas Sí, no, porque no le entiendo bien a usted Empanadas Empanadas Cocina científica ¿Eh? ¿Eh? Cocina ¿Dónde está la cocina? Yo muestro haciendo No, no puedo estar hablando de lo que hago Perdón La cocina ¿Estás segura de ser cocinera? No, no Cocinero no Chef Acá hay algo raro, nena A mí no me mentís A mí no me mentís Federico no se pudo haber quedado tan tranquilo con el tema de los vestidos, nena Así que hablá Bueno, bueno Lo que pasa es que no le importó nada Porque desde que se comprometió Está en otra Mentira Si estás más loco que antes Es verdad, nena Hablá o te matamos ¿Escuchaste? Te matamos Bueno, basta Eh, yo le dije toda la verdad Pero después le dije que era todo un invento mío ¿Pero por qué hiciste eso? Decilo Ay, porque si yo mentía Delfina me prometió que me iba a dejar un tiempo más en esta casa Ah, vos sabías que te vendiste al diablo ¿Cómo le vas a hacer eso a Flor? ¿Cómo se lo vas a hacer a Flor? Bueno, para quedarme un poco más en esta casa ¿O ustedes querían que me vaya allá? Si te vas a quedar para traicionar a Flor Preferimos que estés más lejos Bueno, ustedes son los torados que nunca entienden nada Chau, 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 chau Chau, chau Chau, chau Como siempre o sea hizo una masa y le puso ketchup mostaza que está cortando cosas al azar o sea es como ¡No se mueve alguna rata! ¿Cómo se mueve alguna rata? ¿Cómo se mueve alguna rata? ¡Estoy cocinando! ¡No lo pasas acá! ¿Qué tal? Dejá de disimular que yo me di cuenta que esto ya no cocinó nada. Yo no sé nada. Yo sé esto hace mucho. Estoy cocinando perfectamente. A mí me van a pagar acá. Sí, te van a pagar para cortarla. Bueno, entonces dejame a mí que estoy creando. Yo también estoy creando un befe que te voy a estampar en cualquier momento. No me molestes. Esto después tiene su cocción y esto va a quedar bien. No me molestes. No me molestes. Correte. Uy, la mayo. Se me corta. Se me corta la mayo. Yo me estoy cargando. Mirá en el chatre que hiciste. Te podés correr. Te podés correr. Te podés correr. ¡Me estás cargando! Sí, no. Escuchame. Te estoy pidiendo por favor que te corra. Porque al final... ¿En qué capítulo pasó esto de Guido? Seguramente pasó en algún momento que no lo mostraron. Y bueno, en fin. Pero a lo que voy es que... En defensa de Guido, que no sé cómo se llama el personaje porque no dijo el nombre. Flor fue quien le dijo que venga a cocinar. Así que... Nada. ¿Fue sin querer? Sí, fue sin querer. Bueno, esto estoy queriendo. Hiciste mal, me parece. Nada. ¿Vos sentís cuando hacés mal? ¡No! ¡No! ¡Eso! Ahí está. Ahí está. No, porque... No, el celeste no va mal. No, no, el celeste no va mal. ¡Timbre! ¡Se va el médico! ¡Ve a que lo vea! ¡No, no, no! ¡Dejá, déjá, déjá, déjá! ¡Estás toda sucia! ¡Eso! ¡Eso! ¡Anda, bueno! ¡Ven! ¡Esta! ¡Ah! ¡Ordenemos un poco acá! ¡Que termino! ¡Le falta! ¡Lo quiero hacer lo último! ¡Méterlo al grill! ¡A ver si se dola un poco! ¡Usted es un bestio peluda! ¿Por acá? Gracias. ¡Ay, doctor! ¡Por fin, por favor! ¡Reviselo urgente! ¿Qué te pasó? Tuve un problemita con un caño. Bueno, anda. Anda yendo. Anda, lávate un poquito. No, no, no. Yo hasta que no me digan cómo está el freezer, no me voy de acá. Bueno, anda yendo y cualquier cosa que necesitamos te avisamos. Me quedo para que me avisen más rápido. Muchas gracias. ¡Andate! ¡No! Ay, por favor, no grites. Señorita, silencio. ¿No ves que es la mano? Sí. No, perdón. Dígame, ¿hace cuánto que está con este pico de temperatura? Eh... Media hora, más o menos. ¿Y ya le dieron algo? Eh, sí. Un antifebril líquido y paños fríos, ¿está bien? Sí, está muy bien. Igualmente vamos a reforzarle la medicación. Federico trabaja mucho, ¿verdad? Está con muchas preocupaciones. No, está feliz, está muy tranquilo. De hecho, ayer fue nuestro compromiso. Sí, trabaja muchísimo, demasiado se hace cargo de cosas que no se tienen que hacer cargo. Se ocupa de sus hermanos, de las bru... De un montón de cosas. Dígame, por favor, ¿quién de ustedes dos va a recibir el informe sobre su diagnóstico? ¡Yo! ¡No, yo! A la señorita que es la comprometida y futura esposa del señor. Y discúlpeme si me metí más de la cuenta. Lo que pasa es que me importa mucho saber cómo está mi príncipe. Mi primer patrón. Permiso. ¿Eh? ¿Qué le pasa, mi nene? Pobrecito. Tiene un cuadro de estrés importante, señora. Sí. Eso le provocó la baja de defensas y le subió la temperatura. Sí, pobrecito mi vida. Lo importante ahora es que haga reposo, que no se altere y controlar la temperatura en forma permanente. Que tome esta medicación cada seis horas. Perfecto. Y ya está. Vale. ¿Quién va a cuidarlo? Yo. Por supuesto. Me voy a quedar al lado de él día y noche, si es necesario, hasta que se sienta mejor. Doctor, ¿puede comer de todo? No, tiene que comer livianito y tomar mucho líquido para no desiratarse. Muy bien. Exactamente eso. Mirá, Charly, yo te digo la verdad, ¿viste? Para hacer esta inversión, yo tengo que tener algún tipo de garantía, querido. Porque mirá si yo pierdo todo lo que invertí. Garantía, garantía no hay. ¿Cómo no hay garantía? Lo que pasa es que a mí no me gusta perder ni a la rayuela, mi amor. Igual, está bien. Entonces, si querés pensarlo un poco más, pensalo. Si querés que por esta chaucha vas a poner en riesgo tu presupuesto, es porque no estás a la altura de este negocio. No, no, no es así. No es así. Lo que pasa, disculpame, ¿no? Pero es que yo soy un poquitito desonfiada, mi amor. Sí. Pero no tengo ningún problema, realmente. Me parece bien, me parece bien. Y haces realmente muy bien. Muy bien porque hay mucho chata suelto dando vueltas por ahí. Y muy bien haces, sí, muy bien. Perdóname, la verdad que no sé qué me pasó. Yo a veces soy medio motriz compulsivo. No, está todo bien, no te das problema. Estás re muerta conmigo, es obvio. No le digas con el helado ni limpiarme ni nada cuando termine la vez. ¿Qué? Ay, ¿no les parece que es como muy irregal? Imagínense si una persona estaba delante de ustedes y ustedes están conmigo. Ay, no puedo creer que esté hablando conmigo. Igual seguramente está muerto conmigo porque yo soy irresistible y nadie se resiste a mis encantos naturales. ¿Eh? ¿Qué? O sea, es como que la otra persona te diga. Ok. Este es mi pie para retirarme. No es ahora nunca. Besala, Martín. Besala. Los chicos de mi edad son retarados. Y lo único que piensan es en estar de novios y en besarse. En cambio vos sos diferente. Por eso me pasaría horas hablando con vos. Sí, sí, es verdad que yo soy así y me encanta que te hayas dado cuenta que soy diferente. La verdad porque... Bueno, se acabó, vamos. Eh, ¿por qué me dijiste que tu hermana se había ido? ¿Desde cuándo te tengo que ir a esticar sin ellos dos? Uy, cortalo con la mala onda, nena. La pasé re bien. Hablamos, ¿eh? Ah, no se terminó de limpiar nunca esto en casa Fritz en Walden. Primero se compromiso y ahora chiquera y mundo de bestia peluda. Bestia pop, bestia pop. ¿Cocinaste algo para el freezer? No, para el freezer no, para comer ahora. Oh, ¿qué hiciste? Mirá. Un rico caldo con nutrientes y vitaminas que va a fortificar a grandes y chicos. Mirá lo que es esto. ¿Pero eso es agua de cloaca estancada? ¿Me estás cargando? No, no digas eso. Dáselo a tu patrón. Vas a ver que él está acostumbrado a comer cocina buena. Yo le doy eso a mi patrón y lo saco con las patitas para adelante y me lo llevo directo al hospital. ¿Y qué? ¿No me va a pagar? ¿Te lo he hecho cariño? Ah, ¿qué? ¿No me va a pagar? ¡Basta! ¡Basta! Si se querés seguir discutiendo, se va al parque inmediatamente. Yo lo querés limpiar, chiquero de cochinos discutidoras. Pero, obviamente, sé. Yo necesito un ayudante de cocina, una cosa más preparada. No, porque si estás un maestro de cocina que no sabés hacer ni un huevo frito aplastado. Mirá, mi sensibilidad culinaria no va a tolerar más una situación inverosímil como se está dando en este aposento. Pero digo así... ¿Qué tiene que ver su culonaria con esta discusión, por favor? Bueno, acá me doy cuenta, lo que faltan son neuronas. Yo me voy a retirar. Sí, sí, totalmente. El uniforme. Me voy a llevar el uniforme como forma de paga. Me voy a llevar esto también. No, no, ¿qué puede hacer eso? No, no, yo estoy gratis y no lo hago. Y me llevo el cucharón y me llevo un salero que me está faltando. Esto hay que denunciarlo en la comisaría más cercana. Además de bestio peludo hacia ladrón y cocinero asqueroso y desastroso. Y nosotros también somos cocineros desastrosos. No, no, Greta, quédate tranquila. Yo voy a poder resolver esta situación. Yo voy a cocinar algo para esta noche, algo riquísimo. Seguro que vas a poder. Sí. ¿Vos crees que no? Hagamos una cosa. Me voy a cambiar y resuelvo todo en un minuto. ¡Ah! Me da un ducho también. Al final es algo que tiene que más mala que no sé, mirá. Mala, egoísta, traidora. Mirá, mirá, por salvarse a ella, una cualquiera, mirá. Chicos, yo no soy mala ni maldita. Hago las cosas mal que es diferente. ¿Eh? Sí. Cuando me doy cuenta de las metidas de pata que me mando, las arreglo. Es más, ahora mismo le voy a ir a decir la fe de toda la verdad. Ah, bueno, mirá. ¿Por qué no dejas de mentir, eh? Un día te va a crecer la nariz y vas a parecer un elefante, ¿o no? Ah, ¿no me crees? Bueno, van a ver, vengan conmigo. Ah, cinco que no. Oye, oye. Ay, Belita, escuché tu voz. No me haces un favor enorme. ¿No lo cuidás a Fede un ratito que tengo que hacer un llamado en primero? Sí, no hay problema. Me voy a ocupar de lo tuyo. Yo no soy, bruja, como vos, maldita, que dormís enroscada. No podemos esperar más, señora Domenech. Federico me encargó especialmente que saque a la nena cuanto antes de esta casa. Sí, porque es manipuladora, es mala, está todo el día haciendo cosas feas. De hecho, Federico está en cama en este momento por la culpa de esa nena. Bueno, sí, si es cuanto antes, mejor. Sí, hoy estaría muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ay, Cardita, si yo pudiera sacarte de mi vida tan fácil como esta nena, la princesa de este cuento, soy yo. Cha. ¿Qué? ¿Te puedo hacer una preguntita? Sí, hazla. No sé si te voy a contestar, pero... ¿Vos me seguís queriendo a mí? ¿Vos seguís usando pañales o yo lo dejaste? Te estoy hablando en serio. Sí, sí, todavía te quiero. Entonces, vos me querés, yo te quiero, ¿por qué no estamos juntos? No entiendo. ¿Por qué no estamos juntos? Porque sos una nena, Mayra, y yo no quiero ser niñero de nadie. A mí me está costando esto de apartarme de vos, y me cuesta mucho verte con otros pibes como el motoquero ese, por ejemplo. Pero ya pasó con el motoquero, ya fue. Bueno, está bien, mejor para vos, mira qué bueno. ¿Pero por qué te haces el duro, nene? ¿Qué te pasa? Te contagiaste del imbécil de Federico. Escuchame una cosa, Mayra. Federico no es ningún imbécil. La tiene más clara que todos nosotros juntos, ¿está? Vos tendrías que estar agradecida al hermano que tenés, que te quiere y te cuida. Si no, no sé lo que serías. Mayra, Mayra, ¿lo viste a Matías? No. ¡Ay, nadie lo vio, lo odio! Se hace el enamorado fatal y siempre se borra. No me quiere ver más, estoy segura. Chicas, ¿les puedo decir una cosa de bata que me hace sentir mal? ¡Vean todos a las trillizas luces de cuarta! No puedo creer. ¿De qué hablas, Mayra? ¡De qué somos una perdedora! ¡No puede ser! ¡No, por culpa de los hombres! ¡Los hombres, imbéciles, idiotas! ¡Pero basta, eh! ¡Se acabó! Sí, pueblo de hombres. ¿Tenemos que agitar? Vos por lo menos te podés cargar con la mina que quieras, pero a mí no me dan bola ni las lechuzas se tainan. Mira, te voy a decir algo, si no te persiguieras tanto, ganarías muchísimo más. Sí, sí, está bien, sí. Pero en serio, si vos no sos un pego así feo, vos no sos mi meci, sos fachero, mirá, sos rubiecito, tenés los ojos celestes. Yo si fuese mujer saldría con vos. Está bien, eso no te lo querés ni vos, Franco. Está bien, aparte vos lo podés decir porque tenés todos a favor, sos fachero. ¿A favor qué? Si para la única chica que me importa soy invisible. Sí, sí, invisible, seguro. Me vas a decir que Florencia no te mira un poquito. ¡Te lo juro! Nico, Nico, necesito que te metas en internet y busques ComidasanaParaEnfermos.com ¡Correte! ComidasanaParaEnfermos.com Comidasana, se le dedico. Espera, espera, espera. Rápido, que le den por la máquina. Está bien. ¡Está enfermo! Franco, ¿qué haces? Recién llegás del club. ¿Qué pasa? ¿Qué hace Delfina que no viene? Delfinita. Vení, por favor, a curarte. No, me ayúsa. No, me ayúsa. Bebé, estás dormido. ¿Qué? ¿Me escuchás? ¿Qué, qué? Tengo que hablar con vos, ¿me escuchás? Sí. Eh, bueno, yo te mentí con lo de los disfraces. ¿Qué? Eh, vos, si seguís con Delfina, nunca te vas a dar cuenta de lo que te pasó esa noche. Porque vos no besaste a tu novia, besaste a Florencia. Vas a ver, besala de nuevo y convencete que yo no miento, Federico. Era cierto que había dos disfraces iguales. Pero... Bueno, yo mentí porque Delfina me dijo que si me callaba la boca me ayudaba a quedarme en esta casa. Pero estoy arrepentida de la mentirita. me perdonás, por favor, Fede. Bueno, no te olvides de besar la flor, ¿listo? Sí, listo, chau, chau. Gracias por todo. Sí, tranquila, sí. Se pegó. Se pegó. Se pegó, efectivamente. Esta está, esta. ¿Por qué? Ay, no, Dios mío. ¿Quién me manda a mí esto? Mira, esto no es una comida para un enfermo. Es una ración. Mata caballos. A mí no me miran ni me la ves porque vos fuiste la que lo hizo. Ay, ahora vos lo hiciste. Ah, yo tiene que comprar comida y botisería porque pichónos morirse de hambre. No, Greta, no, no, no. Esto va a estar todo divino. Voy a terminarlo de hacer. Lo que pasa es que es culpa de la alta cuchina italiana porque ¿a quién se le ocurre hacer una salsa celeste? No, no, celeste no. Perdóname, pero en la fotito estaba como naranjita clara. ¿A quién te manda el enemigo? Bueno. Yo lo voy, yo sola me meto en este lío porque con un poquito de manteca y queso rallado estaba como me lo hacía mi mamá que eran riquísimos los fideos. Ay, Dios mío, por favor. ¿Listás? Acá de la cocina si es que me ganen patotas o correr. Esto igual está quedando que te morís. Sí, pero, escúchame una cosita. Yo aceptaría la proposición así de la roticera. ¡Cállate! Eh, Floricienta, teléfono para usted. Se haga Facundo. Facundo, no, no puedo decirle que estoy en el medio de una emergencia culinaria. Dice que no puede que estar en medio de una emergencia culonaria. ¡No te casas con Telfina! ¡No te casas con Telfina! ¡Que el casamiento subra a tu piel! ¡Aguante feo que te llamo a la larga Telfina! ¡Mueve, ya! Después se puede con Flores y se casa, ¿no? Sí, yo me vengo en el primer avión porque quiero ser la madrina. Ay, qué lástima yo que ser la madrina, mi amor. Ay, qué lástima. Vos, Joey. Bueno, no se pene mucho porque yo soy el padrino, viste, regato. Dominique, dejá de hacer escándalos, por favor. Vino a una persona que... Ay, por favor, por favor. Dos cosas. ¿Qué le pasa a Tomás diciendo, no, que yo soy regato? Segundo. No me van a decir que ya se va, Dominique. No, no se puede ir. No, no. Voy a romper algo. Voy a llorar. No te vayas, Dominique. ¿Quieres verte? Buenas noches. Profesora, ¿qué haces acá? Vine a buscarte porque en tres horas sale tu avión, así que despedite. No. Venga. Uy, una despedida. Que tengas un buen viaje. Ay, por un poquito. Ya tienes un amuleto que te va a apoyar durante todo el viaje. Estoy extraña. Yo también. Bueno, ¿vamos? Sí, vamos. Vos. Qué mal, ché. Ché, se acaba de ir Dominique y no dijo nada, no la puede ni saludar. ¿De dónde venís vos a esta hora? ¿Se puede saber? Uno. ¿Qué te importa? Dos. ¿Quién sos vos para preguntarme a mí lo que te... A mí no me hables así, mocoso impertinente. No sé si sabés, pero tu hermano más grande está muy, pero muy enfermo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Fede! ¿Había necesidad de decirle algo así, pobrecita? Vos cállate la boca. Ahora que Federico está enfermo, la dueña de casa soy yo. Así que andá a la cocina, Florencia. Y más vale que te esmeres con la comida, porque si no, vas a tener un problema. Ahora voy y antes tengo que hacer algo en la rica. No, Fede. ¿Qué te pasa? No te puedo ver así. Perdóname, no sabía que estabas enferma. Fede. Fede, por favor, curate. No te puedo ver así. No funciona esta casa sin bof. Sí. ¿Qué? Música. Música. Fede, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Amo la música clásica. No sé si es Chopin o qué, pero es como muy para pegarse un tiro. Amo la música para pegarse un tiro, pero es como que estoy en un momento donde yo me siento donde no estoy muy bien y es como que no sé si va a servir esto. Voy a terminar llorando, pero bueno, que sea lo que Dios quiera. quería grabar al menos para nada, para grabar. Yo te prometo que si vos te curás y te ponés bien, yo voy a retomar la clase de piano. ¿Te acordás como mamá quería? Y sé que vos también querés que la retome, así que por favor, curate y yo te prometo que la retome. Cinco empleados en la casa y nadie puede abriendo la puerta, Dios mío, qué inútiles. Hola, ¿cómo te vas? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué te pasó en la cara? Digo, vos tenés unas manchas. Ah, no, soy alergita. Ah, sí, miráte la cara, ya que eso es importante. Mirá, te traje unos regalos para vos, para Sofía, para Maya, Rosa. Ay, muchísimas gracias. No sabes lo bien que me viene. Ay, qué divino. Gracias. Pará, pará, esto es para Flor. Si querés, yo se lo doy. No, se lo doy eso. ¿Está Flor? Sí, te voy a andar por ahí. ¿Te querés quedar a comer? Sí, me invitan. ¿Era necesario? ¿Primero? ¿Por qué? Guay. Segundo, ¿por qué está en la habitación de Tomás? Sí, no querían que se vaya la abuela, o sea, la abuela de Delfina? ¿O quieren que se vaya Roberta también? Esta Delfina... de Tomás? ¡ kamu no voy a walar ¡Wow! ¡君 Dr. ¿Para? ¡Ya ahora! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¡Sí! ¡No! Primero que el dibujo, el dibujo ese de el enmascarado es más trucho, o sea, se nota que lo es un nino, se nota que lo es un nene de 5 años, o sea, ¿quién le puede tener miedo a un dibujo? No sé si hay algo más y estoy hablando del pedo, pero bueno, nada. Ay, un freezer. ¿Quiere que le diga una cosa? Menos mal que no puede comer nada, porque la verdad que si a mí no me ayudan los ángeles, los duendes, las hadas y todo el gremio celestial, yo no puedo preparar ningún plato decente. Y mire que por usted trato, pero la cocina no es lo mía. Le traje una sorpresa, para que se ponga mejor. Es del árbol de mi mamá, y tiene que estar del lado del corazón porque si no, no funciona. Con esto va a mejorar, sí o sí. Y si no funciona con eso, le voy a tener que traer una rama. Los regalos no son porque sí. Eh, ah, perdóname. Te decía, los regalos no son porque sí, porque en realidad yo tengo interés en la empresa y quiero armar un evento grosso para poder difundirla. Ah, y por eso le traes tres bolsos a la cardito. ¿A Flor? Sí. Sí, creo que corresponde. Ajá, sí, a esa chica le corresponden demasiadas cosas. Perdóname. Si es por mí, atendé. Eh, no. No, no, no tiene importancia. ¿Y? ¿Se come o no se come en esta casa? Enseguida. ¿Qué te pasa? Yo estoy enojada. Parece que en esta casa los saquitos vienen con espinas enmascaradas. ¿Belita? No lo sé, lo hacía Facundo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señora? Bueno, vamos al comedor. Hoy cocino Florencia. Vamos a ver con qué nos sorprende. A ver, vamos. Bueno, acá llegó la comida más rica de su vida. Dallarines al Mazzacotti. ¡Bravo! Parece que agarró el helado más horrible de todos los helados, que es el helado de crema del cielo. Bueno, en realidad no es horrible, pero es como el helado con menos sentido. Perdón si hay gente fanática del helado de crema del cielo, pero es como que es como la crema americana con colorante. Agarró ese helado y se lo puso a prueba de los fideos. O agarró un poco de dentífrico y le puso un poco de parmesano arriba para darle un touch. Otra porción. Me encantó la remerita que me regalaste. Es re linda, Facu. Sí, es re linda. Y aparte a mí me queda y todo. Sí, obvio. No, obvio, no. Porque tengo un montón de temas juntos. Me acabas de molestar a la gente tú. Querido, vos sabés que yo tengo unos negocios maravillosos. Me encantaría después que nos juntemos. Así te cuento un poco, ¿puede ser? Sí, como no, qué bien. Bueno. La televisión está cada día peor, ¿eh? Hoy vi un dibujito repugnante. Se llamaba... El enmascarado ataca. Ese, ese es mi personaje preferido. Es un capo. Es lo más. Ya me pareciera. Es lo más. ¿Por qué estás empeñado en matarme? ¿Qué? Ay, ni la tomás nunca, hay una acusación. Vos callaste. Debes ser cómplice de él. Pará, pará, linda. Yo no te hice nada. Yo no te hice nada. Perdón. Perdón por esta comida tan espantosa. Me sentía tan, pero tan responsable. No, le das culpa a mí ya que yo no sé ni alimentar a un gato. No, no, no. Perdón, perdón. Yo le juro que mañana todo esto va a mejorar, en serio. ¿Cómo? Voy a estudiarme de memoria las recetas que me bajó Nico de Internet y voy a cocinar un plato riquísimo que se van a chupar los dedos. Fede. Fede, tengo un poco de alergia, ¿hay algo para comer? No. No, 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 creo que no, no, no tengo tanta alergia. Dios mío, yo sé que el médico dijo que tenía que comer comida sana y rica y... ¿Y cómo está por alergiar? No, riquísimo. Espectacular. Lo único que espero es que no me dé alergia, te digo, aunque no me sorprendería. Ahora yo digo una cosa. ¿Cuál es el plan? A ver, ¿cuál es el plan? Matarnos. ¿Eh? Envenenarnos a todos. No. Cocina vos, Malala. ¿Qué me estás diciendo? Dejate. Dios. Dios. Esto se terminó. Yo creo que hay que hacer algo, ¿eh? Con esta situación. Bueno, bueno, tampoco para tanto. Es que no estaba tan rico, pero usted no lo aprobó, por ejemplo. Gracias. Todo entra por los ojos y se lo fueron pasados. A mí dicen que creen que no me dolió, no estaba tan feo. Bueno, a lo mejor se puede ver pegoteado un poquitito de más, pero no, no, no. Va a mejorar, va a mejorar. Estoy segura que va a mejorar. Yo no... No, no sabía que te habían invitado. No, ya ves, en la casa hay gente amable. Ah, me parece que falta alguien acá. Dominique, ¿dónde está? Recién te das cuenta. Se fue. ¿Cómo que se fue? ¿No se iba mañana? Sí, pero al final hubo un cambio en la compañía. Así que igual yo ya llamé para quejarme. Ah, sí. Sí, pero yo tengo como un vago recuerdo que me vino a hablar o a saludar. ¿Cómo un vago recuerdo? Ya fue y te habló. ¿No escuchaste lo que te dijo? Eh... No, pero no. Chicos, ¿por qué no? Ya terminaron de comer, ¿por qué no vamos subiendo? Que yo les voy a... Después les subo unas galletitas riquísimas. No, 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 estoy bien acá. Bueno, está muy bien. ¿Qué es esto? ¡Eso es brujería, Federico! ¿Cómo? ¿Que Federico sabe que me hizo a mí? Bueno, en realidad ahora no sé, porque... Dominique primero se lo contó. Después le dijo que no. Pero después le volvió a decir que sí. Me parece que nunca se enteró. ¿Sabes lo que es esto? Una señal de que mi príncipe se acabó para mí. Se dormía. Ay, pero, ¿por qué se va a acabar, eh? Si yo sé que el beso que te dio todavía te sigue quemando. ¿O no? Ay, ¿qué voy a decir, Robertita? ¿Me estás cargando? Dejá de mirarte en novelas mexicanas. El beso que te dio todavía te sigue quemando. Por favor, no me vas a reír. No tenés vos cargada. Me arruiniste a hacer todo lo que quieras. Pero no te vas a olvidar tan fácil del rubio. Si hay un montón de príncipes por todos lados, Federico no es el único. Pero todavía te quema, ¿o no? Sí. ¿Estás contenta? Sí. No se escucha el audio en un montón de partes. No sé por qué. En una parte, Roberta encuentra un papel y lee algo, pero no sé qué dice porque no se escucha. Y se ve a Facundo que estaba con... Por lo que se dio a entender... Miren, miren. Pero no se escucha nada, miren. ¿Ven? Está Facundo con una mujer y le está besando la panza. Supongo que esa mujer es la esposa, pero no se escucha nada. Así que bueno, disculpen, pero bueno, yo lo estoy intentando. O todo. O todo. Dale pues quien lo puede contar. Yo bien. Ay, ya llevaba pequeñolos a colegia. Menos mal que se conformaba con jugo y galletitas. No había otra cosa. ¿Los chicos se levantaron al final o no? Dale. 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 No siento. Vamos escuchando para entrar. Dale. Dale. No hay profesores madrones. Dale. Dale. Se dice buen día, ¿no? ¿Para qué buen día? Hace tres horas que nos está gritando para que no son los gritos más dulces que escuché en mi vida. Eh, vamos porque no hay desayuno. Hay desayuno que tiene entradas. Mami, no hay desayuno. No. ¿Qué? No hay desayuno. No hay desayuno. No hay desayuno. No hay desayuno. ¿Qué? Ve a Florencia. Se capaz de cocinar como castigo. Pero yo no sé cómo seguir confiando en usted. Yo debo estar totalmente fao. Eh, loca del todo. No, ya lo estaba terminando. No me dieron los tiempos. El huevo tarde en encuajarse. Además, quédate tranquila. Yo voy a empezar a cocinar bien temprano. Si me sale mal el plato, hago otro. Si me sale mal, hago otro. Así hasta que salga divino. Es clarísima. Y después la pobreza tiene que limpiar y limpiar. Enchastos o enchastos. Qué quejona que estás. La verdad, va a salir todo el... Quédate tranquila. Te lo digo yo. Charly, querido. Decime una cosa. ¿Cuándo voy a cobrar la ganancia de ese negocio que me ofreciste? ¿En serio? ¿Tan rápido? Ay, Charly, sos divino. Ay, Charly, decís cada cosa. Bueno, chao, Charly. Chao. Ay. ¿Para qué me trajiste a desayunar acá? ¿Para Charly, 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 ese cacho de grasa? Dematrizar el barrio por los cuatro costados, mamá. Dejate de hinchar. Después me decís a mi compi. ¿Y qué hablan? De la cardito. De la cardito. Que queremos ver cómo va a resolver el tema de la comida esta noche. ¿No? Qué inútil que es. Qué inútil que es esa chica, por el amor de Dios. Si yo fuera hombre, ¿sabés a dónde la llevaría las patadas a esa chica? Pero con los hombres no hay que llevarse, hay que llevarlos a los hombres. Ay, vayate, estúpida. ¿Vos sos? Sí. Andá, estúpida. ¿Me encantó? ¿Qué? Me encantó que dejes de tocar el pollo porque eso es para la noche. Mamá, dos pollas, ¿qué nos vamos a con un pollo cada uno? Pero la mitad sí, el resto lo voy a hacer frisado, lo voy a guardar, así que por favor, si sos tan amable, tómate el rato. La verdad que no, yo no lo puedo creer. Pero bien. No sé si tenés más mano para la peluquería o para la tuya. Titi, ahora sí lo que tengo más. Hola, hola, mamá. ¿Qué es ese? Yo me voy para arriba. ¿Qué haces acá? ¿Algún flucita? No, no puedo creer. Yo sabía que no me ibas a abandonar en este trance. Muchas gracias, Kira. ¿De qué está hablando esta mujer? La cena, nena. No, se volvió loca. Claro, seguro. Vos querías tomar algo porque seguro que te pescaste una gripe o algo de eso. Sí, me la pesqué. Me la pesqué porque me bajaron las defensas por el estrés y me... Pero ya estoy... Ya estoy bien. Sí, se te ve muy bien, se te ve muy bien. No me mientas. Miren las caras que tenés. ¿Por qué tenés esa cara? Si estás bien, entonces. ¿Sabés qué pasa, Matías? Hay algo que me da vueltas y vueltas en la cabeza y no me lo puedo sacar. Y yo no sé si es... un sueño o qué, pero... Yo tengo la imagen de esta chiquita, Dominique. Diciéndome que... a la que besé la noche del baile de máscaras. Fue a Flor. ¿No serán tus ganas, Islas? ¿Qué gana, ni gana? No me tomé ese pelotero. Lo estoy diciendo de verdad. Me preocupa mucho. No sé si es algo que yo le dije para que... Es... Yo no lo puedo tener claro. No sé si es un sueño, no... ¿Sabés qué más me dijo? No. Me dijo que si de verdad tenía ganas de averiguarlo, que fuera y que la besara de nuevo. Opa. Y a vos te está como volviendo loco esa idea, ¿no? Digo que como idea no está mal, ¿eh? ¿Por qué no la besás? Besala. Probá y listo. Sacate la duda. Total es un beso nada más. ¿Te parece? No digo que está mal la idea, pero a ver... Fede está comprometido con Delfina, ¿no? Bueno. Olvídalo, porque Delfina le chupó un huevo todo, porque está con el chafé, así que ya fue, Fede. Besala, Flor. ¡Lista! ¡Más enchastre! ¡No! ¿Qué más enchastre? Mirálo, está divino. Hay que recalentarlo un poquito, nada más. Por lo menos acá en la cocina no va a haber más enchastre por hoy. ¿Qué querés decir con por lo menos acá? Porque me falta limpiar algunos cuartos, pero la comida está terminada. ¿Listo el pollo? ¡Listo el pollo! Ay, ¿quién es? ¿Hola? ¡Titi! Sí, ya sé, ya sé, pero vos te salen riquísimos y en dos patadas. Después te explico. Ay, no sabían, perdóname, tenés razón. Chao. Tanto olía por dos pollitos de porquería. Decirle a Gretita que la comida está terminada. Bueno. ¿Por qué Flor está en el cuarto de Delfina? ¿Por qué? Más cara. Me gusta ser mujer. Me gusta ser mujer. Me gusta. Ay, sí, 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 sí. Un ratito. Permítate ser mujer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Permítame esta pieza. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Me gustó mucho reaccionar a este capítulo Fue muy interesante Disculpen mi cara, la verdad que no estoy Del mejor humor, pero si espero Estar feliz para grabar, no grabaría Nunca O no sé cuánto tardaría en grabar, pero bueno, en fin Quería grabar Nada Creo que me hace bien poder hablar con ustedes Y en fin Espero que les haya gustado el video de hoy, no olviden darme un like Comentar, compartir, suscribirse Si no están suscriptos, que me ayudan un montón A que mi canal siga creciendo Y bueno, les pido disculpas si hoy No estoy con el mejor ¡Woo! ¡Ánimo! Pero bueno, no quería follarles Y bueno, nos vemos en un próximo video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.